¡Han tocado el timbre! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! ¡H4! ¿Qué pasa? ¿Han tocado el timbre? ¿Qué sí? Yo no he escuchado nada. Sí, yo lo he escuchado perfectamente. Han sonado el timbre. ¡H4! ¿Qué dices? A lo mejor es el repartidor que me trae algo. ¡Corre! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué no! Yo voy a abrirle. Voy con Luke. Espera. Rápido que se va a ir, que a lo mejor es el repartidor de Amazon, que le había pedido un videojuego para la Nintendo Switch. ¡Sí, sí! Quédate ahí, que ya voy yo. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Luke, corre! ¡Luke! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que no me vea, por favor! ¡Que no salga! ¡Que no salga, por favor! ¿Hola? Chicos, no hay nadie. No, no hay nadie. ¿Qué es eso? ¡Mirad! Para abrir, romper aquí. Luke, ¿dónde vas? Tú no tienes que abrir esto. Para abrir, romper aquí. Chicos, pero esto... Espera, voy a entrar dentro. No entiendo. No es la muñeca maldita. Espero, no entiendo nada. ¿Sería el paquete de la muñeca maldita? ¿O sería otro paquete, chicos? A lo mejor no era la muñeca maldita y yo me he equivocado. Pero esto... Voy a tener que preguntarle a H4 que qué es esto. Porque a lo mejor este es el paquete que le estaba esperando. Voy a preguntar. A ver, ¿qué está esperando? A ver qué paquete es. Por lo menos no es la muñeca maldita. Por lo menos es otro paquete. A lo mejor este es el suyo. ¿H4? 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 Tiene que ser su paquete, chicos. No puede ser otra cosa. Eh, sí, claro, esto. ¿H4? Sí, este creo que es. ¿Es tu juego? Pues está dentro de esta caja. Espérate, las cajas de la Nintendo Switch son un poquito más largas, ¿eh? No pasa, ¿eso no es tu paquete? Esto no es. ¿Cómo que no es? No, no, no. El juego de la Nintendo Switch es bastante más largo. Ahí no cabe. Físicamente, materialmente es imposible que aquí entre el videojuego. Joder, yo quería ese juego, Laura. ¿H4, entonces esto de quién es? Pero entonces, ¿qué es lo que ha traído si yo no he pedido nada más? Entonces, ¿esto de quién es? ¿De quién es? No lo sé. Aquí lo único que se ha pedido ha sido un videojuego para la Nintendo Switch en Amazon. En Amazon Prime. Espérate. ¿H4, pues aquí pone algo? ¿Qué pone? Para abrir, romper aquí. O sea, me estás diciendo que el único pedido que habías hecho era un juego para la Nintendo Switch. Lo único. ¿No habías pedido nada más? Aquí no se pide ya nada más. A lo mejor te has olvidado. No me he olvidado, Laura. Lo tengo todo controlado. Todos los pedidos de casa. ¿Qué dices? El único pedido era el mío. Vamos a ver. Yo no sé esto ni de dónde ha venido. A lo mejor no viene ni de Amazon. A lo mejor viene de otro sitio. Vamos a ver, vamos a ver. Momento, H4. ¿Qué? Un momento, ¿no? Tú quédate ahí. Chicos, si no es el paquete de H4 y tampoco es el paquete de la muñeca maldita, ¿ese paquete qué es? A ver, la muñeca maldita tiene, yo que sé que es el más grande, ¿no? No va a ser una muñeca maldita de este tamaño, ¿no? Ay, Dios mío. No sé lo que puede ser. No tengo ni idea de nada. Vale. Hay que tranquilizarse. Hay que tranquilizarse. A lo mejor es otro paquete de algo que ha pedido H20 o yo que sé, cualquier otra cosa. Es que puede ser cualquier cosa. Voy a abrirlo, ¿vale? No creo que sea el paquete de la muñeca maldita. Es imposible, es materialmente imposible que una muñeca maldita quepa en un paquete de este tamaño. Así que vamos a abrirlo, no hay ningún problema. A ver, H4. No sé ese paquete. ¿De verdad que no estabais esperando nada más? Nada más, Laura. Además, veo una cosa extraña que pone aquí para abrir y la vez está escrita como al revés. ¡Ostras! ¿Y quién ha escrito eso? Eso, Laura. ¿Sabes lo que pasa? Eso es un lenguaje prohibido. ¿Qué? El lenguaje de las letras inversas. ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde viene esto? ¿Quién ha pedido estos paquetes? H4, que no. A ver. No entiendo nada, Laura. No lo abras, no lo abras. No, no, no. A lo mejor es alguien que se ha equivocado. ¿Quién? A ver, espérate, no lo toques. A lo mejor no era para esta casa y el repartidor se ha equivocado perfectamente. Puede ser para el vecino. A ver, sinceramente, cuando he abierto no había ningún repartidor. ¿Ninguno? ¡No, no había ningún repartidor! Entonces lo han dejado en nuestra puerta. A lo mejor era un repartidor con prisa. Lo ha dejado en la puerta y se ha ido. Pero eso está muy mal hecho. Después le van a regañar los jefes. Pero pues claro, tienen que avisar. Es decir, el paquete ha sido recibido. Que de la confirmación. Pero vamos a ver, H4. Puede ser perfectamente, puede ser que se hayan equivocado. Porque es que el paquete que yo esperaba no era de ese tamaño. Vaya, era muchísimo más grande. ¿Qué? ¿Cómo es que el paquete que tú esperabas? Nada, nada. No me habías dicho que no habías pedido nada, Laura. No, había pedido, ¿sabes lo que he pedido? Es que he pedido un montón de ropa. He pedido un montón de ropa. ¿Qué has pedido? Te he dicho que no. Pero vamos, ¿dónde has pedido la ropa? A H4, pues ¿a dónde lo voy a pedir? Pues a las tiendas de ropa que yo compro. No tienes cualquier preocuparte. Pero te he dicho que no pidieras nada mientras estábamos aquí en paz y tranquilidad. Porque muchas veces pides cosas, te equivocas y pides a la disweb. ¿Y ahora qué? No, no. Ahí no he entrado, H4. Me da miedo. Ah, vale, vale, vale. Entonces me quedo tranquilo. No, 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 no. Bueno, pues entonces si has pedido ropa no pasa nada. ¿Pero esto es ropa, Laura? ¿Tú crees que aquí cabe algo de ropa tuyo? No, por eso te digo, H4, que ese paquete tiene que ser erróneo. Además, mira. ¿Suena? ¿A qué? Esto no es ropa, esto es algo. ¿Qué es esto? No sé, no sé a qué suena, no lo sé. Laura, tengo unas ganas de abrirlo. Es que pone para abrir, romper aquí y tengo ganas de hacer así meter el dedo. H4, H4, stop. ¿Por qué puede pasar? La verdad que sí, entra ganas de hacerle así. No te van a reventarlo, de hacerle así. Pero es que... H4, no sabemos si ese paquete es nuestro. Y encima no lo vamos a romper, porque si lo rompemos, ya no lo podemos devolver. Así que... Laura, este paquete tiene algo que me está obligando a que lo rompa. No sé... ¡No vas a romper nada! No sé por qué, trae para acá. No, 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 H4, no se te ocurre romperlo. Laura, es que parece como el... ¿Recuerdas el anillo del señor de los anillos? Sí. Que te obligaba a metértelo por el dedo directamente, pues esto es... Me obliga a hacerle así y romperlo. Lo puedo romper, Laura, me dejas... No, H4, tú eres una persona sensata. Ay, verdad, me voy a tranquilizar. Espérate, Laura, es la caja. La caja se está apoderando de mí. Quiere que la rompa. Pues no la vamos a romper, no la vamos a romper. H4. Ay, madre mía. H4, ¿y qué habías dicho? ¿De que el paquete tenía como un lenguaje prohibido? ¿Qué habías dicho? Laura, me voy a tranquilizar. Sí, tiene un lenguaje prohibido. ¿Prohibido era o en otra palabra? Sí, prohibido. Es un lenguaje inverso, que no es de aquí. Es de otra civilización. Es como de... Laura, es un lenguaje que viene de los enemigos más peligrosos. H4. Dios mío, algo ha pasado aquí. Esta caja no es buena, Laura. Deberíamos de tirarla a la basura. Corre. Vamos a tirarla. No, no la tires. ¿Por qué no? Hay que averiguar por qué ha llegado esto aquí. H4. Laura, tenemos que deshacernos de ella, ¿no ves? Nos está haciendo cada vez comportarnos de peor manera. Mira. Ay, quiero romperla. No, no. H4. Tranquilízate. Dios mío. H4. Laura, no sé qué me pasa. No me la acerques. No la quiero hacer. Vamos a esconderla. Vamos a esconderla. Vamos, Laura, tírala por allí. Tírala. Ve a beberte un vaso de agua. Corre. Ve a beberte un vaso de agua. ¿Un vaso de agua? Sí. Laura, rápido. Dios mío, chicos. Esta caja no entiendo nada. Chicos, 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 chicos. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Chicos. ¿Luz, qué estás haciendo? No. Tú no te acerques a la caja tampoco. Chicos, esta caja tiene algo malo. No sé si tiene algo que ver con la muñeca maldita, chicos. Por las letras, por las inscripciones que pone escritas. Entonces, si tiene algo que ver. Pero no. Pero creo que vamos a tener que abrirlas, chicos. Si esto tiene que ver algo con la muñeca maldita, me acabo de meter en un lío enorme, chicos, porque acabo de traer el mal a esta casa. Gracias. Gracias.